Buenos días, bueno pues os prometí que iba a grabar otro vídeo durante la semana, no ha sido posible, bueno no os prometí, os dije que a lo mejor es que han dado muy liado como siempre para variar Bueno pues mirad, quería empezar a comentaros el sistema de agua, como lo llevo, pero voy a empezar por una cosa que acabo de ver, que es esto de aquí No sé si veis ese pollito que hay al fondo, vale, pues ese pollito, ahora os voy a contar historia sobre él, vale, esto es lo malo que tienen las jaulas Terenciani, que tienen muy poco espacio aquí Pero bueno, como yo no tengo una mano muy grande, me cabe, vale, esto sí que es verdad, que es un fallo que tienen, no está muy bien, para una persona que tenga una mano un poquito más grande, pues lo va a tener complicado Es un pequeño problema, de verdad que las de Pedros para eso van muy bien, bueno pues mirad, este pollito ni tiene punto negro ni nada, vale, que yo le vea ¿Qué ha pasado? Pues no lo sé, pero es el típico pollo que ya me han tirado con estas cuatro veces, cuatro veces, le he recogido, eh, le he recogido y se lo he puesto con el hermano Mirad al hermano, la diferencia, bueno voy a hacer un pequeño clic, luego lo uno y os lo diseño con él Bueno pues ahí lo tenéis, mirad, le acabo de poner en el nido y mirad el hermano y él, nacieron el mismo día, eh, para que os hagáis una idea ¿Motivo de por qué los padres le rechazan y le han tirado tantas veces y al hermano no? Pues lo, no sé, lo desconozco, ellos me imagino que lo harán por algún motivo Pero es que no le veo ni punto negro, ni nada así que yo vea extraño, abre la boca, no tiene hongos, no lo sé Lo que estoy haciendo es darle yo, por la mañana y por la noche, que la madre se encarga de darle calor, pero, claro, ¿qué hago? Si es que le tira toda la pece Pues la verdad es que ya me lo estoy pensando, me estoy pensando si sacarle un calientanidos, porque es que no tengo ninguna anidada de este tamaño Entonces, yo creo que al final voy a sacarle un calientanidos y lo voy a tener que criar yo a mano, pero eso ya sabéis que es un problema, porque darle de comer todo el tiempo, cada poco rato, es bastante tedioso Pero no me va a quedar más remedio si quiero que el pollito tire para adelante, porque veo igual que le damos la vuelta Bueno, pues eso, yo creo que no me va a quedar más remedio, sacarle un calientanidos y empezar a la pelle de comer Y si veo que en algún momento se iguala con el hermano, pues entonces le volveré a colocar con la madre Pero no sé cuál será el motivo, no sé a vosotros si os ha pasado alguna vez Porque cuando normalmente yo he visto que le han tirado es porque tiene punto negro, o se le ve que tiene alguna deformidad Y ellos lo saben, es verdad que a veces rechazan un pollo así, por una cosa así Pero no me ha pasado así con un pollo que yo ve aparentemente pesado, no sé, me imagino que algo tendrá, alguna razón debe de haber Y bueno, pues como veis, estoy con el sistema de agua instalado sin haber avanzado mucho más Es verdad que he cambiado dos de las últimas tres líneas La de abajo no la toqué ya después de como la ajusté Tiene los separadores estos Ahora os comentaré que he hecho para que no se salga el agua Pero han sido, bueno, combinaciones de ayuda de varios compañeros Que por cierto, desde aquí, súper agradecido a comentarios que me habéis puesto Que aunque no he podido contestarlos, los leo, ¿vale? Los leo y veo lo que me decís y sigo vuestros consejos Consejos que me habéis dado Bueno, pues la verdad es que muchos me habéis dicho que estas piezas siempre pierden agua Estas piezas Y para arreglarlo, probé con silicona De esta caliente Bueno, pues resulta que ni con la silicona caliente Es verdad que hay gente que me ha dicho Bueno, pues quémalo con un mechero, apriétalo hasta el fondo También lo he hecho Y he de decir que eso sí que es mejor O sea, apretar esto hasta el fondo Y darle con un mechero para que dilate Y luego cuando se enfríe Que se contraiga Y entonces ya se queda pillado Eso sí que lo he hecho Y parece que va mejor Descartamos bridas y silicona Si tuvieseis que hacerlo, vamos Si me hacéis caso Bridas y silicona Para esto, olvidaos Meter todo lo que podáis para adentro Pero voy más allá Si podéis desechar esta pieza Mejor ¿Vale? Mucho mejor que la desechéis Y diréis ¿Y por qué desechas esa pieza? Y entonces ya no vas a poder Sacar una jaula individual Quitando de aquí y quitando de ahí Pues la he desechado Porque esto estaba ya poniéndose tan feo Que las medidas para hacer que esto no pierda agua Es prácticamente dejarlo sellado Entonces ¿De qué me vale dejarlo tan sellado? Y que cada vez que quiera sacar una jaula Tenga que liar la parda para poderla sacar Nada, no merece la pena Así es que ¿Qué he hecho? En la línea de abajo Que todavía tengo que pedir El resto de bebederos Pero no quiero hacerlo Hasta que esté convencido De que el sistema me vale Lo que he hecho ha sido Tirar una línea entera Como veis aquí ya no tiene separación Así es que con eso Evitamos pérdidas de agua Y me diréis Ya Jesús Pero vas a tener que cortar Para meter aquí los tubos Las tés Y colocar los bebederos Sí Pero las tés No pierden tanta agua Como pierden estas cosas de aquí A ver Pierden agua Pierden agua Siempre y cuando No lo metáis hasta el fondo ¿Vale? Meterlo todo lo que podáis Hasta el fondo Y aquí sí que podéis utilizar El mechero para calentarlo Como me dijo Alberto Por ejemplo Caliéntalo con un mechero Mételo hasta dentro Aquí En las tés Sí que podéis hacerlo ¿Por qué? Porque no pasa nada Porque se queden selladas Porque no las vais a estar quitando Todo el día Sin embargo Esto que precisamente se hace Para quitarlo Y que puedas sacar la jaula No tiene sentido Que lo dejemos sellado igualmente Porque para eso No cortas el tubo Y lo dejas directamente Entonces Trucos para que esto Os vaya mejor Bueno pues Para mi gusto Trucos No utilizar esta pieza Apretarlo hasta el fondo Las tés Con un mechero Y súper importante También Que me lo dijo Juan Carlos y Joaquín Que también me estuvieron ayudando Dando consejos en esto Que todo el tubo Y hubo gente que me lo puso También en comentarios Que todo el tubo De la bajante Este que yo tenía Que sea de 7 Yo lo tenía de 10 Pues de 7 ¿Vale? Porque al ser de 10 Bajaba mucha cantidad de agua A la segunda línea Ya la estaba afectando Que como veis La tuve que poner Ya sabéis Bridas Silicona Para luego nada Pero ya cuando llegaba A las últimas líneas Era brutal ¿Vale? Así es que Esto es lo mejor O sea Lo de poner este tubo de 7 Todo Mucho mejor Como veis Aquí arriba Tengo tubo de 10 Grifo ¿Vale? Bueno grifo Filtro Con grifo Tubo de 10 Reductor Y a partir de ahí Ya bajamos con 7 ¿Vale? Y todo lo hacemos con 7 Esto ya que las tengo puestas No las voy a quitar Evidentemente Pero La idea es No romper aquí Romper solo aquí En las T's ¿Vale? Que es mucho mejor Otra cosa que he hecho también Esto de aquí En la primera de las líneas He cortado El tubo Y he colocado un tubo libre Hacia arriba ¿Vale? Hacia arriba ¿Para qué? Para que suelte El agua ¿Vale? O sea perdón El agua Burbujas De aire Que se puedan quedar ¿Vale? Más cosas Los grifos Estos Me funcionan bastante mal Hay muchos que pierden agua Este no Este tampoco Este tampoco Pero aquí tengo un grifo Que pierde agua Lo he tenido que Embridar Y aquí Grifo que pierde agua Allí Habéis visto que los he quitado Ya no hay grifos En las líneas ¿Vale? De momento De momento Las nuevas líneas Van sin grifo T T ¿Vale? Estas dos que tire nuevas Todas enteras Van sin grifo Si acaso pongo un grifo Lo voy a poner Como ese Pero con filtro ¿Vale? Para Bueno pues yo creo que Funcionan mejor Porque esto no No va muy bien ¿Vale? Los grifos esos Para mi gusto Tienen muchos problemas No sé si es que Soy yo Pero vamos Ya presión aquí No va ¿Vale? Pero cuando los cerraba Me daban Me daban problemas ¿Vale? Entonces Estos grifos A mi me vienen muy bien Pues por ejemplo Para pulgar la línea Para ver que Si que le está llegando El agua Mirad ¿Veis? Yo le doy Sé que el agua Está saliendo ¿Vale? ¿Más cosas? ¿Más cosas? Bueno pues he visto que el agua A ver tengo dos líneas Es normal He visto que el agua No se gasta mucho ¿Vale? Le metí creo que fueron 5 o 4 litros Y no sé si podéis apreciar Cómo va el nivel Pero tiene todavía 2 litros de agua Entonces ¿Qué voy a hacer ahora? Lo voy a vaciar completo ¿Vale? Voy a Como quité el grifo aquí Voy a quitar aquí la vida Voy a vaciarlo todo Y poniendo aquí Un cubo con agua Con este tubo Y esta bomba Sin mover el depósito Lo voy a recargar De agua nueva Y eso lo voy a hacer Todas las semanas ¿Vale? Eso Y pulgarmos las líneas Y ya está Y es hacerlo Pues cada semana O dos semanas El agua ¿Cómo la tengo? Con acidificante ¿Vale? Acidificante Para evitar Pues que se hagan hongos En el agua Y que dure más Estando estancada Y para evitar también La estanqueidad Del agua Le he metido Un oxigenador Para que la oxigene El agua Esto es un tubito Que mete aire ¿Vale? A ver si veo la pieza Joder que volvo ahí Por aquí arriba Esta pieza Esta pieza Coge aire del exterior Lo mete por el tubo Pi, 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 pi Hasta ahí ¿Vale? Lo mete por el tubo Y hasta ahí ¿De acuerdo? Y bueno Pues Yo creo que Poco más Así de novedades Del Del sistema de agua Ahora estoy pensando Una cosa Que creo que eso está mal hecho Mirad Aquí lo he puesto Por encima de las líneas Pero no por encima Del depósito Entonces yo pienso Que esto Aunque no está perdiendo agua Pues es un problema ¿Verdad? Bueno a ver si me lo decís Yo creo que sí Yo creo que tendría que subirlo Hasta el techo Y así Que quede por encima De cualquier Mira que bonito Esta parejita Este es mi macho estrella Con esta hembrita Que estaba en cero Y le he dicho Bueno pues le vamos a echar Este macho La hembra no me gusta Mucho, mucho la cabeza Pero bueno A ver Que saca Y ahora vamos Un poco a Repaso de la De la cría Bueno Pues la cría Estamos ya En últimas fases Aquí tenemos Tres rojos mosaico La he sacado esta pareja La he puesto un segundo nido Porque es que los mosaicos No me han criado nada Y ahora se están animando Por aquí tenemos Otro pichón solo Se murió el hermano Aquí tenemos Otros dos Aquí esta yo creo que ya No voy a echar a criar Porque la hembra Se ha puesto en muda Esta está poniendo huevos Ahora Esta tiene Creo que Tres o cuatro huevos pisados A esta Se los tengo que mirar También Y bueno Por lo demás ya Pues tenemos Lo que teníamos ¿Vale? Jabra vacía por aquí Aquí hay Tres marfiles Tres muy chulos También Tres marfiles Que han saltado del nido Aquí ya no vamos a poner Más puestas Estos son machos Aquí tenemos Esta parejita De Colomer Que le he echado otra puesta Pero yo creo que el macho Ya está muy en muda No creo que la haya pisado Aquí tenemos Ghosters de Javi Que me han dado tan buenos Ghosters Que yo voy a intentar Sacar otra puesta Aquí tenemos Unos marfiles Que los está criando Esta nodriza Que me ha sacado Un montón de pollos Este año La pobre Y está gordita Debe de ser Que Como la he puesto Todo el rato El pienso de cría Todos los días germinado Pues la tía La verdad que está gordita Está nada reventada Y cansada Ya la pobre De tanto criar Ya es Su última anidad La que saca Pero bueno ¿Qué más? Por aquí tenemos Pollitos También creo que aquí había Tres Sí Ahí hay Tres Que están para anillar Ya Dentro de nada Por aquí Los que os he enseñado ¿A dónde están? Ah bueno Los que os he enseñado Que los tengo por aquí Ahí están ¿Vale? Que Los voy a meter ahora No lo voy a hacer a una mano No lo quiero Y por ahí están Tanto de comer Ahí está Bueno ¿Qué más? Tengo por aquí Todo este módulo de abajo Como veis Ya está a oscuras Está a oscuras Totalmente Y tengo aquí Pajaritos ya murando Ya van habiendo bastantes Fijaos que a la más blanca tienes Ya van habiendo bastantes Aquí tenemos Gloste y amarillo mosaico ¿Qué más? Tengo que comentar también La alimentación que les estoy dando Pero es que ya se va a hacer Un vídeo muy largo Aquí tenemos Hembras de sobre año Que yo ya las enseñé Aquí los lembras de Google Tampoco vamos a enseñar más A ver si esto Me deja Mirad cómo van pigmentando Son todo críar de este año Como estas Criar de este año Me he aburrido Y más críar de este año La verdad es que hay bastantes No para tirar cohetes Pero al final Sí que hemos salido bastante bien Les tengo con la bañera Con el betadine No les pongo mucha bañera A todos de momento Porque es un jaleo Tanta jaula Hay que esperar un poco A que ya haya voladeras Y que todo se convierta en voladera Como la línea de abajo La línea de abajo Es súper cómoda ya Esa de ahí Está ya apagada Bueno La verdad es que muy bien Así es que nada Pues eso es todo En cuanto a la alimentación Lo comento así De forma rápida Aunque ya a lo mejor Hago un vídeo De que les estoy dando ahora Pues hay parejas Que están con el Pienso De cría Como esta de aquí Está en cría Evidentemente Está con el pienso de cría Y hay ya Jaulas Que están con el pienso De muda Estos están con muda Las hembras Están con muda Y por supuesto Los pichones Todos están con muda He hecho dos preparados De muda Uno con pigmento Y otro Sin pigmento Y que les he echado Ambos Bueno pues les he echado Protector hepático Y poco más Y sé que llevan Protector hepático Pero bueno Les he echado un poquito De protector hepático Y el levolac Es lo que les he echado Adicional Al pienso Un poco más Y luego la pasta La pasta Estoy haciendo ahora Papa blanca Que la preparo también Con protector hepático La preparo Con perilla blanca Y la preparo Con Fonio También Y la estoy usando Solamente Para ponérsela A los Cuando la mezclo Con el Pass Multipower A las que tienen Las parejas que tienen cría Y También se las estoy poniendo De vez en cuando Una vez a la semana A dos A los pichones Y a las hembras Para que me recuperen Las hembras Que han estado criando Así es que eso es todo ¿Vale? Un poco más Hay una cosa Que me da mucho miedo ahora Como veis Todos los pájaros Tienen un bebedero Yo no sé Si alguno me puede decir Como lo habéis hecho Para acostumbrarles A los chupetes Definitivamente No sé si lo habéis hecho De golpe Si habéis quitado Los bebederos Y los habéis dejado Tal cual A ver si me podéis Ahí echar una manilla Y decirme Como lo habéis hecho ¿Vale? Venga Pues ya con esto Corto Ya demasiado largo Chao